La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta Hasta ahorita el área de Asuntos Internos que es la encargada de recopilar eso no nos ha reportado nada Esperemos que así siga, no sabemos, hasta ahorita ninguna Oiga, acerca del empleado de servicios primarios que fue despedido Bueno, fue cesado porque ahí se encontraba que se recibieron reiteradas quejas en el sentido de que no se atendían las quejas de falta de lámparas de alumbrado público Entonces como era muy reiterado estas quejas, pues iniciamos una investigación a ver que estaba pasando Entonces, porque nosotros sabíamos que si había material, sabíamos que si se tenía que estar entregando Sin embargo, lo que encontramos fue que a esta persona se le proveía de las lámparas necesarias para ir a colocarlas en los puntos donde se habían quejado que no había lámparas Sin embargo, no se instalaban Entonces, iniciamos la investigación y encontramos que en uno de los transportes, el transporte que él utilizaba en los compartimentos que traía ahí Pues ahí dentro de eso encontramos una gran cantidad de lámparas Lámparas que le habían sido siendo entregadas cada vez que se solicitaban Pero sin embargo, no se colocaban en los lugares donde hacían falta Entonces, esto dio pie para que con esta investigación, pues nos diéramos cuenta que algo estaba pasando Y después de la investigación, de que no se estaba cumpliendo, que se le entregaba el tiempo y el informe material Él no cumplía con su trabajo de ir a instalarles Y optamos entonces por resolver su cese Pues, estábamos otra vez que ya la administración Gracias